Y seguro que sigue con el entorno más cercano, la parte que él maneja, su entorno pequeño que maneja, porque tengo entendido que ya debería convocar y no es fácil, no es fácil porque ha perdido la credibilidad, cuando uno pierde la credibilidad es un problema. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches para mis amigos de Exitosa TV a nivel nacional. Parlamentario, buenas noches. Bueno, el hecho reciente, ¿no? La pepa del día. El Congreso no ha permitido que el presidente Pedro Castillo viaje a Colombia. ¿Cuál es su opinión y cuál fue su voto? A ver, ¿qué podría comentar, no? Con relación a la pretensión del... Bueno, ¿su voto? Bueno, mi voto en verdad fue en abstención, fue... Pero el tema es acá un problema del señor presidente que no se da cuenta que el país está sin gabinete, ¿no? Y tenemos tantas dificultades, tenemos tantos problemas y él quiere abandonar en el momento más oportuno. Me parece que realmente no era oportuno este viaje, ¿no? No era oportuno. Claro, y más aún conociendo congresista lo que dijo en la mañana el presidente, de que ahora sí espera poder conformar un gabinete de ancha base. En esa línea, ¿ustedes como bancada han sido convocados de repente para un diálogo así de manera inmediata y así sumar algunos nombres a la composición del nuevo gabinete de ministros que se juramentaría mañana? No, a la fecha desconozco cualquier invitación. Creo que solo es un anuncio. No creo que tenga esa voluntad de convocar a un gabinete de ancha base, ¿no? Porque he tenido tantas oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho. Creo que no lo va a hacer. Bueno, vamos hablando ya con dos partidos políticos, Acción Popular y con ustedes de Integridad y Desarrollo recién conformados. Y el presidente tampoco les ha extendido una invitación a Palacio o al menos un diálogo por teléfono. ¿Qué espera usted, congresista Acuña, de este nuevo gabinete ministerial? Y también, ¿cuál es su lectura de la salida de Aníbal Torres Vázquez? Porque lo que dice en su carta no nos llega a convencer del todo. Ustedes, como congresos, como parlamentarios, ¿qué piensan? No, yo creo que ya el premier es consciente que realmente ya dio todo lo que realmente él podía dar. En este caso creo que ya es irreversible su participación y lo que esperemos es que realmente se nombre un nuevo premier que no dependa de la voluntad o que sea digitado por el presidente, ¿no? Que sea un premier con peso propio, con experiencia y realmente con una capacidad de convocatoria, ¿no? Para que pueda él designar a los nuevos ministros, ¿no? Porque a él le corresponde, ¿no? El nuevo premier es designar a los ministros. Y que el presidente acepte, ¿no? La propuesta del nuevo premier, ¿no? Porque de lo contrario, como ha sucedido en anteriores oportunidades, que solo firman las resoluciones, creo que es un gran problema, ¿no? Corríjame, congresista Acuña, por favor, si es que sueno a pesimismo. ¿Existirá algún partido político o algún político o un técnico que se quiera sumar a este gabinete de ancha base que el presidente anunció que va a conformar y juramentar mañana? ¿Qué va a juramentar? Yo tengo que entender que ya lo tiene, ¿no? Ya tiene conversaciones avanzadas y seguro que sigue con el entorno más cercano, ¿no? La parte que él maneja, su entorno pequeño que maneja, ¿no? Porque tengo entendido que ya debería convocar y no es fácil, no es fácil que... Porque ha perdido la credibilidad, pues, ¿no? Cuando uno pierde la credibilidad es un problema, ¿no? ¿Y usted cree que el Congreso, siendo más específica, su bancada, integridad y desarrollo, van a darle tregua al nuevo premier? ¿Van a buscar dialogar, consensuar, extender los puentes que se requieren? ¿O van a evaluar primero quién es esta persona? Desde luego, ¿no? Mucho indeterminante es quién sea el premier, ¿no? Es el punto de partida, ¿no? No podemos descalificarlo antes de... Tenemos que conocer la persona, tenemos que conocer sus propuestas. Y creo que lo más importante es, realmente, si tiene independencia, ¿no? Porque de lo contrario, de nada sirve que asuma esta cartera tan importante, ¿no? Ahora, congresista, saliendo de ese contexto, lo que va a pasar el día de mañana, porque honestamente es una incertidumbre si realmente habrá un Consejo de Ministros de ancha base o si es que seguirán circulando los mismos nombres del entorno presidencial. Yo quiero referirme en esta pregunta a la manifestación o a la participación del presidente Castillo en la diligencia fiscal del día de hoy. ¿A usted le parece su participación ante la Fiscalía por investigaciones de presunta corrupción motivo suficiente para que haya un apretón de manos, un abrazo efusivo, levantarse las manos, enseñar el triunfo en Palacio de Gobierno tras una diligencia ante una investigación por tema de corrupción, como se vio, por ejemplo, Aníbal Torres con el presidente Pedro Castillo, de manera triunfante, levantando las manos ante la población que estaba al otro lado de las rejas de Palacio de Gobierno? Mira, en verdad que yo no he visto, no he visto realmente el video, no he visto la forma como tú lo comentas, pero en verdad que creo que es una falta de respeto a la población, existe realmente un gran problema de persona, un gran problema que no se dé cuenta de lo que está haciendo y lo que realmente ya la población perdió la confianza, eso es algo que indigna cada vez más a la población, entonces por ese lado creo que cada vez demuestra que no hay una personalidad para representarnos, y lamento que no se dé cuenta. Bien, parlamentario Acuña, solo quiero cerrar con esta pregunta muy corta y muy breve, ¿está de acuerdo usted con la conformación de las nuevas comisiones del Congreso? A ver, lo que yo he comentado y sigo insistiendo es en la forma, realmente todos actúan por historia, todos actúan porque así será siempre, al caballazo, no hay democracia, creo que eso debemos cambiar, por eso que es mi indignación, porque lo que yo busco es que mejoremos, y que realmente no actúan solo por el pasado, por la historia, creo que la historia nos sirve para no repetir lo malo, y acá es al contrario, después realmente todas las comisiones son importantes, todas las comisiones son importantes, ya depende quién los represente, el trabajo que haga, yo valoro mucho todas las comisiones, pero la forma, donde realmente llevan el documento y votación, eso es lo que realmente debe cambiarse. Bien, congresista Acuña, muchas gracias por la comunicación alcanzada y exitosa.